En primer lugar, participará Lucrecia Cofiño, directora de la Escuela Municipal de Pintura y curadora de la Galería Carlos Gutz. Escribe para el periódico y para revistas y catálogos. Ha tenido a su cargo proyectos como Arte Naif en Guatemala y Arte Naif en Centroamérica y el Salón Nacional de Grabado, cuya segunda edición se celebrará el próximo año. Ha sido curadora de exposiciones de artistas como Rodolfo Abularach y de proyectos de intervenciones en espacios públicos. Invitada a ser jurado para Juanio en Guatemala y Valoarte en Costa Rica y actualmente jurado y curadora de la Antología de las Artes Plásticas de Honduras. Su conferencia versará sobre arte conceptual guatemalteco. Buenas noches, bienvenidos a todos. Yo les voy a presentar un breve panorama de lo que es el arte ahorita en Guatemala. No pude resistir la tentación de comenzar la charla con algo que les va a parecer sorprendente, pero a mí me parece que enlaza perfectamente con todo lo que posteriormente les voy a mostrar. Y este es uno de los artistas, Francisco Tum, más significativo en la historia del arte de mi país. Él comienza a trabajar alrededor de 1970 y durante esa década produce muchísima obra. es un adelantado de su tiempo, no pertenece a ninguna escuela, él es en sí toda una escuela, es un estilo muy particular, es minimalista, como ven ustedes, emotivo, es un poco naif, pero mucho más sofisticado, es un moderno y es un conceptual. Esta es una de sus piezas que se llama Elecciones y si ustedes ven, tiene también del drama el sentido del humor. Él pone su panorama en planos totalmente de un solo color y estos caminos y carreteras como vasos comunicantes que unen toda la geografía de mi país. son los personajes que viven en las aldeas o en los pueblos tan retirados y que luego para llegar a votar el día de las elecciones tienen que atravesar por montañas, por ríos, por valles, hasta llegar finalmente al lugar donde se celebran las votaciones para encontrarse que el lugar ya está cerrado. Entonces juega con todo este sentido del humor, pero del drama también, al que se ven enfrentados los habitantes de mi país. Esta es otra de sus piezas sin título, es un paisaje donde ustedes podrán ver, están sus colores más particulares, ese azul tan frío y este verde como aceituna, los árboles que parece que estuvieran en dos diferentes estaciones. Él se toma libertades que en ese momento pues eran grandes libertades, era muy arriesgado, sobre todo aquí en su composición como parte de las casas, sin el menor reparo, ¿verdad? Esta es otra pieza minimalista, se llama, es sin título pero se le conoce como el edificio rojo y ven ustedes que con elevar los brazos de sus personajes transmite emociones y sentimientos, aparte del rojo que es un color tan vibrante. Quise también introducir en esta charla algo de la pintura naif de mi país, porque me parece que es uno de los movimientos más vigorosos de participación de muchos más artistas y sin embargo el más menospreciado de todos los movimientos y de las escuelas guatemaltecas. rara vez se les ha incluido en la historia del arte del país y sin embargo tienen una expresión que es amplísima y que viene más o menos desde 1950. Estos son algunos de los jóvenes artistas y he hecho una selección muy, muy breve de los artistas, de aquellos que han aportado siempre una visión particular o un elemento diferente en un arte que ha tenido que ver por lo general con tradiciones y costumbres. Este es Enfraín Chacach que pinta, como podrán ver, el movimiento, las escenas cotidianas, con un enorme sentido del humor. Esta es una escena dantesca del artista Julián Gabriel, un artista de San Juan Comalapa, que pinta lo que sucedió después del terremoto en Guatemala y ustedes podrán ver que tanto el cielo como las nubes, el color del agua, la atmósfera, los personajes anatómicamente tan diversos, la composición tan caótica, todo transmite verdaderamente el desastre y el drama que se vivió justo después del terremoto. Paula Nietzsche es una de las artistas de las mujeres cachiqueles que pintan, que tuvo que enfrentarse ante un gran disgusto de parte de los hombres que pintan en San Juan Comalapa, precisamente porque se sentían invadidos en un territorio que había sido hasta entonces de los artistas hombres. Entonces ellas comienzan a pintar, como vienen de una tradición de textiles, eran maravillosas textileras, entonces comienzan a introducir estos elementos de textiles en sus composiciones, que son un poco chagalescas, como pueden ver, de ensoñación. Luna de Xelajú es la típica mujer que descansa en la luna, y sin embargo la tranquilidad se ve amenazada por estas nubes tormentosas y las figuras de los murciélagos, que pueden ser, traer presagios muy fuertes. Luego en la búsqueda de una expresión más original, tenemos a Emilio González Morales que pinta a ojo de hormiga, como si se estuviera viendo todo desde abajo. Y ese es su sello, y a través de ese sello se identifica en todas sus composiciones hasta ahora. Mientras Abraham Batzin, un artista de la región Sutuil, de alrededor de los pueblecitos, alrededor del lago de Atitlán, pinta a ojo de pájaro, ¿verdad? Esta visión cenital, donde a través del color y de esta composición tan exuberante, muestra lo que es la actividad en un mercado guatemalteco. Diego Isaías Hernández es otro de los artistas de San Juan La Laguna, es una de estas pequeñas poblaciones alrededor del lago de Atitlán, y él pinta también el caos y el movimiento en esta escena que se llama Los Lobos. Él es uno de los artistas que ganó uno de los premios de la Bienal de Arte País, en su momento cuando todavía existía la categoría de arte popular. Posteriormente los artistas fueron cambiando su tema y su técnica, y pasa este artista Francisco Cuic a pintar en crayón pastel sobre cartón o papel, y es una escena de la violencia intrafamiliar. Y luego uno de los últimos, creo que fue este, el último premiado en la Bienal de Arte País, Pablo Navichoc, también de San Juan La Laguna, que pinta una escena del mercado de Atitlán, que es un mercado nocturno, que se celebraba para que los pescadores que salían a pescar durante todo el día, pudieran al volver, al caer la noche a su pueblo, todavía hacer compras o ventas en el mercado, pero esta vez los vendedores están ocupados en vender computadoras. Y luego este Hermelindo Munch es otro de los artistas cachiqueles, que fue ganador de los Jóvenes Creadores de Banca Fe, un programa muy exitoso que por muchos años mostró y marcó la pauta de los jóvenes artistas en Guatemala, y los mejores exponentes del arte en la actualidad fueron en su momento seleccionados por los jurados como ganadores de este programa. Y luego pasamos ya a lo que está sucediendo en la actualidad, a partir de los noventas. Ha sucedido algo muy significativo, y es que algunos de los artistas que viven en las comunidades que antiguamente eran conocidas por la pintura popular que acabamos de ver, se comenzaron a separar de ese movimiento y a elaborar un discurso propio en el arte conceptual. Son jóvenes, muy valientes, porque además tienen que enfrentarse con una comunidad totalmente cerrada en cuanto a su visión y su aceptación de este tipo de arte, y sin embargo ellos siguen viviendo en sus comunidades y produciendo ahí y generando actividades dentro de sus mismas comunidades, y tratando de hacerlas participativas para que los habitantes también formen parte de todo este movimiento y tengan relación directa con él. Ángel Poyón comenzó trabajando pinturas. Estas pinturas utilizaban los mismos elementos folclóricos, digamos, el traje típico, las mazorcas, algunos elementos significativos dentro de las culturas mayas. Posteriormente, desechó totalmente los colores y pasó a trabajar únicamente con texturas y las telas casi en blanco, para luego pasar ya a trabajar instalaciones. Este tipo de... San Juan Comalapa fue una de las comunidades más golpeadas por la guerra que vivió mi país, y entonces a partir de ahí muchos de los artistas han tomado el tema de las lápidas o de los cementerios como parte de su discurso, sobre todo Ángel Poyón, que tiene esa experiencia tan vívida. Casi todas las familias que habitan estas comunidades fueron lastimadas de alguna manera por la guerra. Entonces, él comenzó a utilizar elementos de la vida moderna, como esta cámara, uniéndolo a este tipo de frases, ¿verdad?, que marcan la ausencia, la pérdida, la muerte. Hizo una intervención en el espacio del cementerio de Comalapa, con esta manta que dice, queremos vivir. Y hizo otra también en el cementerio de la capital, con una gran manta que decía, ocupado. Para uno de los festivales del Centro Histórico participó con esta acción, que fue vestir con alas de ángel a las personas que se ocupan de la limpieza del Centro Histórico. Esto como un mensaje para, como una reflexión, para provocar una reflexión acerca de las migraciones de los pueblos hacia la capital y cómo son, están todas estas funciones de limpieza y de mantenimiento de todas las áreas de la ciudad en manos de las personas que han migrado desde el interior del país. Esta es una de sus piezas más hermosas, porque también Ángel Poyón es un escultor y trabajó esta pieza, que es una pieza preciosa, pequeña, mínima, para una exposición que trató del Jardín de las Delicias. Y los artistas tuvieron que elaborar alrededor del tema del cuadro del Bosco, piezas personales y propias. Y Ángel Poyón presentó esta, que es la manzana de la tentación, una pieza de tamaño natural de una manzana. Y luego participó con esta fotografía, que a través de elementos tan simples como este sacapuntas de plástico y un lápiz, juega y a través de, como una escena totalmente erótica, ¿verdad? Cómo el lápiz le apunta al sacapuntas, cómo se realiza la unión y la fanfarria posterior, ¿verdad? Juan Fernando Poyón es hermano de Ángel Poyón y ambos han tenido pues carreras paralelas y sin embargo diferentes y muy exitosas los dos. Juan Fernando Poyón hizo esta intervención o acción en el mismo San Juan Comalapa e invitó a todos los jóvenes lustradores que siempre estaban ubicados en el parque de la comunidad. Les dio dinero y ellos le vendieron sus cajas de lustre. Las cajas de lustre las llevó y las expuso como parte de una muestra en la sala de exposiciones de San Juan Comalapa con pequeños mensajes escritos adentro de parte de los lustradores. Y a los lustradores les pagó para que desaparecieran por varios días de su habitual lugar donde realizaban sus funciones. Y esto llamando la atención también acerca del trabajo infantil y llevando un objeto que aparentemente es totalmente para una tarea como para lustrar zapatos y va convertido en objeto de arte y llevado a una sala de exposiciones. Este es otro de los artistas de apellido Pichillá de las comunidades Sutuiles y para esta ocasión él fotografió su propia boda y todos los momentos de preparación para el festín. Esto sucede la noche anterior al casamiento y destazan la res para que va a ser ofrecida al día siguiente como parte del banquete nupcial. Y entonces esto además era llevar una intimidad porque los niños guatemaltecas son pueblos muy íntimos y muy cerrados, ¿verdad? Entonces esto es como llevar su propia intimidad hacia un lugar público como es la Galería de Arte. Y luego a partir de ahí, Benvenuto Chabajay es otro de los artistas muy exitosos también de San Pedro la Laguna. Hace esta caminata en la capital, caminó 21 kilómetros y se llama Homenaje a Guatemala. Y esto un poco para seguir el recorrido desde las comunidades, el arte naif, la pintura popular, cómo viene desarrollándose y se comienza a mostrar en Guatemala, en la capital. Entre los artistas que trabajan arte conceptual son apenas, quizás dos, los que han trabajado sobre los temas de las etnias en sus piezas. Por lo general no es un tema habitual para los artistas y en esta oportunidad yo quisiera remarcar este dato porque verdaderamente hay muchos factores que intervienen y creo que sería un tema para una reflexión más profunda. Pero Alejandro Paz es uno de los poquísimos artistas que ha utilizado el tema de los indígenas en una de sus piezas. Esta pieza se llama La Faja, haciendo alusión a la faja que es la que sostiene la falda del traje típico de la mujer, o esta faja que se le llama así a esta máquina en la cual uno camina sin llegar a ningún fin. Entonces, la persona se le pagó y caminó hasta que se cansó en la faja y luego se documentó toda esa etapa. Después, en la plaza, frente al organismo judicial, Alejandro Paz hizo esta intervención del espacio público y que se llamó genocidio. La intervino, y esto sucedió una mañana, y si ven ustedes las caras de sorpresa de las personas que caminan por ahí habitualmente, eran estos pequeños muñecos de trapo típicos y folclóricos y vestidos como inditos, ¿verdad? Los que utilizó e intervino como si hubieran estado heridos a causa del conflicto. Y luego salió de este tema donde tomaba el tema de las etnias y comienza a trabajar obra conceptual en otra dirección. Esto se llama el guardaespaldas, contrató a un guardaespaldas y le pagó su trabajo por un día para que acompañara a un mendigo. El guardaespaldas caminó y el mendigo hizo su recorrido habitual de un día y el guardaespaldas lo acompañó durante todo el tiempo. Y lo protegió. Este es arma cargada con motivo de un proyecto organizado y curado por Belia de Vico y la Fundación Contexto. Trabajaron el tema varios artistas alrededor de... Cinismo. Entonces era una manera... Los artistas estaban... Fueron convocados a presentar una pieza donde demostraran no el cinismo como algo, como un sentimiento, como una acción externa a ellos, sino si ellos fueran o ellos cometieran una acción cínica, qué es lo que ellos harían. Y para Alejandro Paz era tener un arma cargada, cargada y a la mano de cualquier persona que llegó a la exposición. Esta fue la participación de Alejandro Paz en la Bienal de La Habana del año pasado con una pieza donde intervino el espacio público. Bueno, muchos de ustedes conocerán a Regina José Galindo y esta fue su primera performance donde llamó la atención acerca de esta pieza arquitectónica del Centro Histórico que es emblemática y la tarea de una artista performancera, pero además, como ella desde arriba comenzó a escribir poesía y a tirarla, también incidió muchísimo en la manera como se escribe poesía y como la poesía es distribuida. A partir de entonces, creo yo que para los poetas también se abrió una nueva época. En Angelina se vistió durante un mes con el uniforme de una sirvienta o de una empleada doméstica y así vivió y convivió, salió, visitó todos los lugares y el único lugar donde ella dice que la pasaba bien o se sentía cómoda era los domingos en la Plaza Mayor rodeada de otras personas que se dedican a esa tarea, ¿verdad? Porque por lo general había sido discriminada y maltratada a lo largo de todo el mes. Esta fue una pieza magnífica y emblemática también y fue cuando aceptaron la candidatura de Ríos Montt como candidato a presidente del país. Entonces llevaba esta palangana de sangre donde iba mojando sus pies y fue caminando hasta llegar al Palacio Nacional. Todos estamos muriendo donde estuvo con oxígeno. Jasmine Hatch es otra de las artistas que trabajó este proyecto Una forma de ponerse contra la pared y esto se trató de llevar a un espacio público su intimidad. Trabajó en un proyecto de pintura sobre el piso de granito de las casas y esto fue la pieza que presentó y luego participó en México en una exposición de artistas guatemaltecos con esta pieza que era de pintura una manera de hacer de la pintura una pieza de arte conceptual. De último presentó esta pieza que es, a mí me parece, una pieza preciosa hasta visualmente que es la línea María. Alejandra Hidalgo, una artista joven que integró un proyecto sobre arte natura que organizó el Centro Cultural de España en Guatemala y trabajó con las cáscaras de las naranjas que eran, creo que, cáscaras de 7000 naranjas haciendo esta pieza que después fue cambiando a lo largo del tiempo que duró la exposición porque fue endureciéndose cambiando de color, cambiando de textura. José Osorio presentó esta pieza en una exposición de escultura en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Él trabajó lo que era la escultura hacia adentro más bien un espacio íntimo e interior y delimitó este espacio y lo regó y al final de la exposición de las dos semanas que duró la exposición su espacio era el mejor cuidado y el mejor conservado de todos los alrededores. Posteriormente presentó esta que es el carrusel negro en un proyecto de intervenciones del Centro Histórico y era un carrusel totalmente negro los caballos negros y se prestó muchísimo a la interacción de niños de las etnias junto con los niños ladinos lo cual fue un proyecto de muchísimo encuentro e interacción. Presentó luego un proyecto de los barriletes negros y en una pieza en San José, Costa Rica que fue capturado porque estaba trabajando con esta pelota en la plaza en una plaza del Centro de San José. Andrea Aragón una fotógrafa que ha trabajado también la fotografía como piezas de arte conceptual este fue una pieza que trabajó con los enfermos de SIDA luego documentando algunas de los momentos más importantes en la vida de las jóvenes guatemaltecas como son los 15 años y este proyecto de antipostales que era la postal que nunca podría ser enviada como un souvenir de Guatemala ¿verdad? porque no muestra precisamente el país folclórico como se le quisiera mostrar en todos lados. María Dolores Castellanos una artista que ha trabajado muchísimo la escultura y mucho con resina presentó esta pieza que eran varios corazones con textos escritos por ella misma y que muchos de ustedes conocerán más bien sus bustos o este tipo de personajes trabajados con resina. Ahorita este año María Dolores es la mujer la artista que está presentando Guatemala en la Bienal de Venecia. Lourdes de la Riva otra de las artistas que trabaja diferentes medios esta fue una pieza interactiva pasado presente y futuro donde se invitaba a los espectadores a escribir pequeños textos y a introducirlos en estas urnas que estaban ahí para la ocasión. Con esta pieza Presencia Fugaz ganó uno de los premios de la Bienal de Arte País y era este papel con las huellas de las personas y cómo la presencia es tan fugaz que puede ser destruida en cualquier momento. Ahora trabaja con fotografía digital este tipo de formas que va uniendo y explorando como formas primigenias en toda la naturaleza y en todos los seres vivos. Jorge de León uno de los artistas jóvenes más fuertes y de más poderosas expresiones se dio cuenta que en la Bienal de Arte País se premiaba primordialmente las obras de pintura entonces decidió documentar un performance que él había hecho un año antes a través de pintura para tener y ganó con la pintura entonces sí tenía mucha razón es documento de intervención él el performance lo había hecho tatuándose este signo de Nike de la marca Nike en los dos pies ¿verdad? Y luego siguió como documentando fotografías que salían en el periódico la primera del año es la primera mujer que apareció muerta cuya foto salió publicada en uno de los diarios en la actualidad trabaja con este tipo de personajes que se llama homólogo que es la manera más minimal y más simple de representar al ser humano y en este caso está visitando una exposición de los ojos de Abularach de Ramírez Amaya y en este caso creo que es González Goyri podría ser el de Teatro Nacional debe ser Efraín Recinos entonces él reinterpreta la obra de estos artistas y la usa para en sus obras que son dibujo Diana de Solares es una de las artistas que a mí me parece también más emblemática y van a ver a lo largo de estas imágenes cómo ha ido trabajando en el mismo tema en diferentes medios es un artista muy versátil y muy consecuente y coherente con su trabajo de exploración en este caso comenzó a trabajar con los mataderos entonces pero disfrazando esa idea de muerte de soledad de angustia de vacío ¿verdad? de sangre con elementos en este caso como estos de aquí arriba que son rosas y en una posterior exposición una vez en los mataderos solo que cosiendo con máquina de coser estas figuras que parecen danzarinas ¿verdad? en las escenas de muerte y sangre y Darío Escobar a quien todos ustedes conocerán también es uno de los artistas que ahorita el más internacional de ellos quizás esta fue una exposición que se presentó en la Galería Sol del Río y era alrededor del juego y utilizó todos los elementos del juego que podían ser en obras visualmente preciosas además del sentido que tenían los trompos de los niños reinterpretados ¿verdad? como piezas totalmente contemporáneas y trabajó aquí con una serie de quemaduras que deja el cigarro que es como un dibujo muy espontáneo biefímero ¿verdad? muy casual y esto lo llevó a gran formato que es lo que actualmente acaba de presentar en el Centro Cultural Metropolitano piezas que eran múltiples pero que medían alrededor de seis ocho metros ¿verdad? entre todas y para terminar una pieza de un amigo muy querido a quien le dejo la palabra Valtteri Viraheta esta es una pieza que él presentó en Guatemala en una exposición sobre sexo y poder Walter Iraete estudió artes aplicadas con especialidad en diseño gráfico en la Universidad Matías Delgado de El Salvador y ha obtenido becas de estudio en arte gráfica de Chicago Cultural Center de Estados Unidos y de la Escuela de Artes Plásticas La Esmeralda de México en los primeros años de su carrera se destacó como dibujante recientemente se ha dedicado a la fotografía el video y el objeto instalación una de sus series más emblemáticas es el proyecto Criptonita en donde a través del humor y de propuestas multimedia explora conceptos de género masculinidad heroísmo e identidad entre los reconocimientos que ha obtenido se encuentra el primer lugar en la primera Bienal de Arte Centroamericano del Istmo Centroamericano 1998 el glifo de oro de la Bienal de Arte Pais en El Salvador 2007 y una mención de honor en el Certamen de Arte Contemporáneo de Palma de Mallorca España 2004 entre otros su obra se encuentra en las colecciones del Museo de Arte y Diseño de Costa Rica el Museo José Luis Cuevas México Distrito Federal y el Museo de Arte de El Salvador entre otras actualmente vive y trabaja en Rabinal Baja Verapal Guatemala su conferencia versará sobre arte salvadoreño de la Poguerra Walter Ira Tengo que aclarar que ahora vivo entre El Salvador y Guatemala no estoy tanto en Guatemala como solía estar en los últimos dos años este vamos a ver si todo funciona aquí yo voy a tratar de hacerles una trampa para que no me no me vean mientras leo lo que había preparado y les voy a estar proyectando imágenes para que se me familiaricen con ellas y después hablemos un poco a ver leo muy mal así que les voy a tener que pedir que hagan la concesión del perdón conmigo si hago malas pausas o si pronuncio mal o si algunas cosas no se me entienden verdad no soy tan claro a veces cuando con la palabra no soy tan claro como dijo Laza voy a hablar un poco sobre el arte de posguerra en El Salvador con el riesgo de asumir que el arte de posguerra en El Salvador podría denominarse arte contemporáneo es arriesgado hablar o identificar características en la producción posguerra en El Salvador por lo menos en términos de lo que podría ser de una producción una producción posguerra lo inmediato que se podría pensar es que el impacto de la transición que comenzó con la firma de un documento que marcaba el fin de la guerra haya hecho eco en artistas activos en ese momento es claro que un proceso como este en el que un país depone las armas y se prepara para esgrimir los argumentos de la llamada democracia como vehículo para acceder al poder sea traumático aunque eso no necesariamente pasa de manera concreta por la producción artística procesos como este toman algo de tiempo para filtrarse y convertirse en catalizadores de experiencias colectivas tan dramáticas por un lado y luego de 15 años comienzan a aparecer algunos signos temáticos en la producción de algunos artistas que construyen discursos a partir de la experiencia de posguerra de manera periférica no abordando el proceso no abordando el proceso en sí del conflicto armado sino explorando el enorme abanico de consecuencias que este proceso ha ido generando en cierto sentido podría decirse que los artistas más jóvenes toman compromiso por abordar problemáticas que les son cercanas propias y familiares problemáticas que definitivamente están relacionadas con un pasado cercano o son consecuencia de él por otro lado parece que los artistas activos durante el conflicto y al término de éste no tomaron ese compromiso las características de aquella producción de aquella producción son evasivas persiste en aquellos artistas el no querer ver o no relacionar su actividad artística con aquella realidad sin embargo este periodo es quizás uno de los más prolíficos en términos cuantitativos y de una gran bonanza comercial abundan los temas contemplativos superficiales ligeros le hace el paisaje decoración y preocupaciones artesanales más que conceptuales la casi desaparición de instituciones generadoras de cultura la raquítica gestión y un sistema educativo resquebrajado por el conflicto contrastaban con la creciente actividad galerística el número de galerías comerciales que se registró entre finales de los 70 y principios de los 90 es sin precedentes en el país las reuniones artísticas privadas y los cócteles entre funcionarios de estado diplomáticos extranjeros y personas personal de las organizaciones internacionales que velaban por los derechos humanos estaban a la orden del día otra característica muy presente en ese momento histórico es lo panfletario salvo muy pocas excepciones entre las que se pueden mencionar algunas piezas específicas de los pintores Antonio García Ponce Antonio Bonilla o César Menéndez quien en este espacio de tiempo logró construir no solo un universo personal alucinante sino además una sólida carrera en el extranjero hacia el final de este periodo surgen algunas figuras también interesantes como Rodolfo Molina arquitecto dedicado a la pintura con formación artística en la ciudad de Chicago Mauricio Linares pintor apegado al paisaje pero que su formación como diseñador lo lleva a crear obras retinianas de mucho impacto visual y una gran calidad en la factura y Mayra Barraza dibujante excepcional en sus inicios sus trabajos más recientes tienen un carácter más investigativo aunque disperso a partir de mediados de los 90 la información que circula en el panorama artístico salvadoreño es bastante más abierta y fluida lo que provoca nuevos intereses y nuevas búsquedas en los artistas que se están formando y surgiendo en ese momento con la salida de las misiones internacionales del territorio nacional la actividad galerística se ve drásticamente disminuida y hay la necesidad de reinventar espacios de encuentro diálogo exhibición y producción de arte la gestión cultural aunque tímida reaparece surgen eventos como las bienales que aunque con problemas de enfoque de alguna manera se convierten en termómetros de la producción artística los 90 son más bien un espacio de transición es a partir del nuevo siglo que se comienza a generar signos de arte de posguerra lo que podríamos llamar también arte contemporáneo una propuesta más con la mirada dirigida hacia los grandes circuitos internacionales del arte una producción que ya aborda temáticas extraídas de su entorno inmediato que se aleja de los paradigmas comerciales de sus antecesores y que intenta un diálogo con las propuestas contemporáneas globales la fotografía irrumpe en el panorama ya no como un apéndice de la pintura sino como un medio autónomo en franca consolidación desde 2005 se crea un evento que pretende apoyar y estimular la producción y difusión de este medio es foto es foto es el mes de la fotografía en el salvador es una especie de festival que nos pone a tono con otros países como méxico como españa que celebran en ese mes de septiembre el mes de la fotografía y se exhibe y se habla de foto durante un mes esto tiene tres años de estarse haciendo en el salvador una de las noticias más alentadoras de los últimos años en nuestro país es la creación del museo de arte del salvador marte cuyo diseño arquitectónico y disposición de espacios expositivos han arrancado los más variados cumplidos de sus colegas en la región esto nos ha colocado en el mapa cultural de centroamérica y en una buena posición frente a nuestros vecinos el programa intervenciones es sin duda su mejor apuesta en lo que arte contemporáneo se refiere este programa de intervenciones es el único programa de arte contemporáneo que este museo tiene en este momento y es financiado y curado por un coleccionista salvadoreño que vive en Estados Unidos de nombre de Mario Kader Freck un tipo muy interesado en promover el arte el desarrollo del arte contemporáneo en el salvador en el 2004 se llevó a cabo en San Salvador de manera simultánea con el resto de capitales centroamericanas un proyecto denominado Habitar Kent Explora promovido y financiado por una compañía tabacalera y una marca de cigarrillos consistía en rediseñar y generar una nueva lectura de un espacio determinado a través de una intervención que integrara el espacio y el público joven con un concepto artístico esto significó un golpe de timón importante y un buen ejemplo de lo que se puede lograr combinando talento nacional con los intereses de una marca un moderno esquema de marketing un grupo objetivo bien definido y arte contemporáneo hay que tomar en cuenta que la mayor parte del arte contemporáneo en los países del primer mundo funciona precisamente gracias al apoyo de las instituciones oficiales y a los estímulos que éstas le brindan a la empresa privada aquí en este evento quiero decir en el evento de Kent Explora resultaron identificados por curadores internacionales algunos artistas que después fueron invitados a participar en otros proyectos fuera del país tal es el caso de Ronald Moran que se hizo con el premio del público en este evento con una instalación que además de una hermosísima factura técnica contaba con un fuerte concepto se trata de un problema muy común en la sociedad actual la violencia intrafamiliar Moran nos mostró como la violencia y otras situaciones pueden ser encubiertas en un espacio o un contexto doméstico la capacidad que tenemos los seres humanos de camuflar las realidades que queremos mantener ocultas a través de una cobertura de un material afelpado suave y tierno nos da una sobrecogedora muestra de lo que puede estar por debajo del blanco impoluto y de la apariencia a partir de aquí Ronald Moran se convertiría indiscutiblemente en la figura de mayor proyección internacional de la última década es en la que este artista ha tenido una intensa agenda su obra ha sido exhibida y reconocida reseñada en bienales y ferias galerías y museos alrededor del mundo recientemente ha sido invitado a participar en la prestigiosa Bienal de Venecia y ha sido citado como uno de los 100 artistas más influyentes de Latinoamérica en una publicación de la revista Exit en su mayoría las propuestas más importantes en El Salvador han venido del sector privado sobre todo de los artistas mismos como parte de su proceso natural de desarrollo se comienza a mirar las posibilidades que hay fuera de los espacios protegidos como las galerías y los museos la calle se convierte en un espacio idóneo para intervenciones artísticas surge la idea del trabajo en colectivo y se estructuran grupos de artistas como el colectivo de arte contemporáneo adobe y el colectivo hetero el colectivo adobe y el colectivo hetero quizás sean la mejor cara del arte contemporáneo salvadoreño o lo más fresco digamos el colectivo adobe está formado por ex alumnos de la universidad doctor José Matías Delgado que tiene una carrera de artes aplicadas la mayoría con especialidad en diseño gráfico sus integrantes son Simón Vega Verónica Vides Carmen Helena Trigueros algunos nombres a lo mejor les suenan Ronald Morán José David Herrera y su servidor y el otro colectivo que es el colectivo hetero son alumnos de la universidad nacional de la escuela de bellas artes de la universidad nacional algunos de ellos son Antonio Romero Eduardo Chan Antonio Cañas Luis Cornejo Ricardo Torres Dani Zabaleta y Luzwin Lemus bueno vamos a ver que tenemos aquí en las imágenes imagino que ya se familiarizaron con algunas de ellas esta imagen por ejemplo es de Ronald Morán este artista que considero que es el artista más importante de la década en El Salvador esta pieza es un detalle de una instalación de Ronald que se llamaba habitación infantil en donde cubrió toda una habitación con este material afelpado blanco y la habitación era la representación de la habitación de un niño con la cama la mesa de noche los juguetes el pupitre la mesa este tipo de cosas y todo estaba forrado de este material afelpado aquí hay otro detalle un pupitre voy a pasarme algunas porque si está colada este es otro artista José David Herrera que pertenece al colectivo Adobe esta es una pieza que se llama Caribe con la que participó en la Bienal del Caribe y Centroamérica en República Dominicana es una pieza muy minimalista como suele hacer José David y trabajando con objetos muy cotidianos muy comprados en cualquier tienda son una serie de agujas puestas en una pared blanca por un lado entran las agujas y por el otro lado de la pared salen hojas verdes este es Simón Vega también del colectivo Adobe quizá uno de los artistas mejor formados en el país tiene una licenciatura en artes en la Universidad de Veracruz en México y una maestría en Historia del Arte por la Universidad Complutense en España él trabaja alrededor de lo que se están convirtiendo las sociedades tercermundistas que consumen todo lo que viene del norte tienen moles construyen grandes moles pero no pueden librarse de problemas como la basura el desecho y trabaja mucho con esos materiales este es como una especie de mol a manera de maqueta arquitectónica más o menos esto es Verónica Avides esta es una intervención que ella denominó bordado en pared Verónica trabaja mucho inspirada en formas de la naturaleza en la zona donde vive hay muchos manglares y esta forma en como las las raíces se incrustan en el agua y todo la ha inspirado en muchos de sus piezas esta es casi una reinterpretación de esos manglares y son varillas de hierro es una mujer muy frágil pequeña delgada pero hace un trabajo muy vigoroso este es un espacio grande como de 10 metros por 5 más o menos es un detalle todo es hierro incrustado en la pared esta es otra otra pieza de Simón Vega se llama caseta de vigilancia es una pieza con la que participó en la feria Marco que es la feria arte contemporáneo de México interesante porque es esta misma idea de trabajar con desechos con basura con cajas y hablando de un problema que vive ahora Centroamérica que es esta proliferación de compañías de seguridad siempre estamos como vigilados protegidos los espacios tienen guardaespaldas gente armada en la entrada que lo revisa uno entonces esa era un poco la idea que estaba trabajando esta es como la caseta el centro donde está llegando todas las imágenes de la vigilancia y alrededor de toda la feria colocó también estas cámaras construidas con estas cajas de cartón y la gente la veía y creía que en realidad estaba siendo vigilada esta es Carmen Helena Trigueros también del colectivo Adobe Carmen Helena tiene fundamentalmente una pintora o más bien viene de la pintura pero en años recientes ha empezado a experimentar con instalaciones pero esto que tengo aquí de ellas es una pintura instalación digamos de la muestra el jardín de las delicias en la galería Carlos Woods de algunas imágenes que mostró Lucrecia también como la de Poyón la manzana esta es otra pieza de Carmen Helena Trigueros para una muestra para una muestra que versaba alrededor del tema migratorio ella escogió estas fichas que se llenan en las compañías de courier como DHL FedEx y este tipo de compañías y entonces hay unos formularios que hay que llenar donde uno describe lo que envía hacia el exterior entonces ella en las fichas lo que ponía que se enviaba son cosas que son intangibles cosas que no se pueden enviar como un abrazo cuando cuando estás triste o una o una felicitación o una palmada cuando acabas de graduarte ese tipo de cosas esa es más o menos la idea de la pieza este es José David Herrera en una intervención en el centro en la plaza pública en la plaza cívica perdón en San Salvador este es Ronald Morán una obra más o menos vieja de Ronald de este mismo proyecto de intervención en la plaza cívica es como una ciudad encajada y todo el proyecto se llamaba ciudad encajada del colectivo adobe este es Simón Vega él construyó una especie de torre de Babel con estas cajas con iconografía de las maras Verónica Vides que le mandó casi que una caja de regalo a los políticos en El Salvador y en los textos que se ven en las orejas de las cajas tiene la dedicatoria para un diputado para un ministro para un juez y como Verónica viene de la escultura en las cajas dentro de las cajas había una figura humana una mujer sacando el dedo esta señal obscena esta es una obra mía para ese proyecto porque pertenezco también al colectivo adobe y eran se llama recámaras son tres camas camas construidas con cajas de cartón como camas de indigente y hay tres almohadas casi no se ve en la fotografía blancas impolutas muy limpias muy nítidas que tienen bordadas blanco sobre blanco las palabras paz, progreso y libertad que son el lema del partido en el gobierno partido arena esta es otra otro proyecto del grupo adobe que fue hecho para un 24 de diciembre un día frenético yo creo que en todas las ciudades sobre todo en El Salvador que es un día en el que todo el mundo anda comprando el regalo que le va a dar al pariente y anda estresado por ese tipo de compras que se hacen para esa noche la comida los regalos etc entonces nosotros salimos a las calles alrededor de de Metro Centro que quizás es el centro comercial más grande de Centroamérica a intentar venderle a las personas un corazón que era como como invitándolos a hacer una pausa y decirles comprate un corazón era un órgano de verdad era un órgano de verdad andábamos en bolsas estos eran de res pero la idea era confrontarlo con esa víscera también esto es una imagen de un desfile que es muy usual en los pueblos nosotros le llamamos los desfiles de los viejos y son personajes del pueblo que se disfrazan este no sé de de casi cualquier cosa y entonces Verónica Vides y Marco Javier Marco hicieron un el desfile lo llevaron a la ciudad esta es la zona rosa y era como un contraste con 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 la ciudad algo que no sucede en la ciudad sucede en los pueblos esto lo documentaron y posteriormente lo colocaron en en una muestra que se llamaba Transcultura todavía está en el en El Salvador una muestra muy importante de arte contemporáneo curada por Alana Lodquart de Berlín y y Alana Hayes la directora del PS1 de Nueva York que hicieron esta muestra junto con una curadora salvadoreña en la que pretendían un diálogo entre artistas norteamericanos y artistas salvadoreños esta es parte de la pieza de Verónica esta es como quedó en en la galería son algunas de las máscaras puestas en en la pared y un video en donde estaban entrevistando a la gente que normalmente visten con la máscara y participan del desfile hablando de su experiencia y de como entienden ellos esta tradición popular este es Ana Urquía un artista que no está en ninguno de estos dos colectivos que les he mencionado pero que es un artista muy interesante muy muy joven en El Salvador que está haciendo proyectos dentro de este lenguaje digamos contemporáneo o lenguaje de posguerra es de la misma muestra esta de transcultura que se curó por estas dos curadoras que les he mencionado y en el caso de Ana estas son unas hamacas que que ella mandó a hacer y mandó a abordar con la leyenda In You We Trust que es como una ironía tomada del billete de dólar de los Estados Unidos y habla un poco de o trata un poco de socavar el paradigma del salvadoreño trabajador que siempre sale adelante luchador muy muy trabajador que es como la imagen que tenemos en el exterior pero es que es una imagen que está cambiando producto de las remesas que se están recibiendo de los inmigrantes en Estados Unidos y que es que los familiares solo reciben el dinero para gastarlo y están en la hamaca están en el ocio digamos era más o menos el planteamiento de esta pieza muy interesante son como cuatro hamacas que están en el jardín del Centro Cultural de España este es Dani Zabaleta miembro del colectivo hetero también de esta muestra de transcultura él en este caso hizo un álbum con un ex marero en donde contaba más o menos la experiencia de esta persona en ese proceso migratorio es un ex militar que viaja a Estados Unidos se convierte a la mara estando allá lo capturan por una por una no sé por viola la ley de alguna manera no sé si roba o algo así lo meten preso este y Dani recoge toda la comunicación que él tuvo con sus amantes con su mamá con su familia y hacen este este álbum que muestra un poco la parte humana de eso que nosotros vemos como el antier o el villano Dani trabaja mucho con la temática de las maras este es Mayra Barraza siempre dentro de ese proyecto de transcultura esto se llama Hino Nacional una pieza construida con si no me equivoco 100 listones que tienen bordados 100 nombres de víctimas de homicidios en San Salvador esto es producto de otro proyecto de ella que se llama 110 en la República de la Muerte que era un blog donde subía imágenes tomadas del periódico de las personas que aparecían como víctimas de homicidios más o menos por ahí va esta pieza es como se veía más o menos en el espacio y esta es una pieza mía dentro de esa muestra de transcultura esta se llama International Gun Service también con la temática de las maras no tengo que explicar mucho de esto es como ironizar la visión que se tiene de las maras del villano y ponerlos en un plano como de una de una organización muy fuerte muy sólida muy elegante que maneja muchos recursos económicos ya era un poco la idea esto es Ronald Morán un tríptico fotográfico que después se convirtió en video porque tiene muchas imágenes similares a estas y está planteando siempre un tema más o menos migratorio y habla de las tres formas de migrar digamos o de desplazarse del ser humano por aire por tierra y por agua una pieza muy sutil muy poética preciosa pieza esta y esta es anorquía también la de las hamacas esta es una mosaico fotográfico que se llama quisiera dejar de comerme las uñas para ser para ser más bonita y poder conseguir marido la obra de Ana en esta etapa era bastante autorreferencial y ya integrando el jurado internacional desde Costa Rica también nos visita Emilia Villegas licenciatura en artes plásticas con énfasis en pintura por la universidad de Costa Rica 1992 cuatro exposiciones individuales 1994 expoto 1996 ocho rounds 1999 concreto subjetivo 2000 en tránsito exposiciones colectivas más importantes en el 2005 homenaje a Rembrandt por el museo de arte costarricense 1994 decimaprimera Bienal Internacional de Arte Valparaíso Chile actualmente es profesora de introducción al diseño y tutora de arte proyecto de graduación del anteproyecto de graduación en la escuela de arte y comunicación visual de la universidad nacional ella nos hablará sobre crítica de la representación en el arte reciente de Costa Rica Emilia Villegas Buenas noches muchas gracias por estar acá yo voy a hacer espero muy breve para no salirme del tema voy a leer un texto a partir de la década de los 90 el arte en Costa Rica comienza a configurar un nuevo aspecto caracterizado por una nueva comprensión cada vez mayor de la diversidad de lenguajes y estrategias con las que el arte puede ser concebido y recepcionado superando paulatinamente las nociones decimonónicas ancladas en el formalismo de lo estético al mismo tiempo que incursionando en preocupaciones de mayor complejidad y compromiso son factores en mi opinión de este fenómeno la bienal de pintura de Lagner y Sáenz que tuvo su aparición a mediados de los años 80 y que tuvo seis ediciones hacia finales de la década surge también la galería de Jacobo Carpio que apostaba por artistas contemporáneos e internacionales lo cual trajo al escenario local obras del primer Guillermo Kuitka de Argentina Arturo Duclos chileno Daniel Echember de Argentina también etcétera de otros artistas internacionales sudamericanos y de otros lugares y que impulsó a artistas jóvenes locales como Joaquín Rodríguez del Paso Miguel Hernández Leonel González y Priscila Monge entre otros pero quizá al momento de mayor impulso de un debate e interacción más enriquecedores y abiertos no sólo desde sus proyectos curatoriales sino desde eventos conferencias y talleres fue la inauguración en 1994 del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo bajo la dirección de Virginia Pérez Ratón quien luego de ser relevada por el siguiente director el arquitecto Rolando Barahona fundaría en 1999 Teorética hoy en día como espacio de investigación intercambio y exhibición referente del arte local y regional en este contexto me parece importante destacar dentro de las tendencias recientes la obra e influencia de algunos artistas representativos de una nueva mirada que acentúa especialmente la crítica de la representación y el abordaje más libre y propositivo de los medios considerados tradicional por su influencia en buena parte de la generación por su influencia a buena parte de la generación siguiente a la suya la obra de Joaquín Rodríguez del Paso en 1961 se mueve en una reflexión intensa y sistemática sobre lo que significa una identidad planteada a partir de lo que implican los conceptos de otredad marginalidad y exotismo veamos aquí obras de la exhibición denominada Hotel América donde se apropia del imaginario de los pintores viajeros del siglo XIX sobre las costumbres y paisajes de América y que hace un símil entre los conceptos de turismo y neocolonialismo su serie denominada Jardín Postraumático también se interroga sobre el concepto de exotismo desde la mirada del otro de la naturaleza aparentemente domesticada que oculta extrañas y salvajes relaciones finalmente en obras más recientes desarrolla el tema desde una perspectiva más irónica y sarcástica desde la pintura citando el modelo de vida americano y la imagen del turista moderno aquí no les voy a dar el nombre de todas las obras porque no las tengo pero tienen frases así como como ahí compré la cascada ¿no? o esta que se llama algo así como lluvia de mierda y esta que en español sube el volumen la idea del turismo de la de la inconsciencia en medio de incluso del desastre ¿no? otra artista que ha desarrollado inquietudes similares en ese sentido es Florencia Orbina de 1964 quien en su ella nació en el 64 quien en su obra gráfica y pictórica problematiza la imagen del país como paraíso natural que promete diversión sin límites y que de forma abierta o velada la publicidad y otros medios hacen circular sobre Costa Rica acentuando su carácter artificioso de puesta en escena de estereotipos desde una estrategia con claras referencias al pop tengo dos imágenes de ella que tienen mucho que ver con los monos y con y hay otras casi siempre escenas de lugares de interacción social de chicos de clase media alta siempre como de fiesta como esa idea de la eterna fiesta ¿no? otra artista que ha otra artista emblemática de nuestra generación es sin duda Priscila Monge por todos ustedes conocidos quien desde un lenguaje caracterizado por la economía de medios la sutileza y las referencias a lo cotidiano logra con gran eficacia comunicativa activar el carácter ambivo de una serie de contradicciones extrañamente complementarias dentro de las relaciones de convivencia interpersonal social y social como vida a muerte amor a agresión víctima a victimario dentro de sus temáticas más visitadas están los roles sexuales la agresión doméstica la manipulación ideológica los tabúes y las relaciones de poder subordinación aquí les estoy mostrando porque es una si tengo más obras de ella acá obras de la serie llamada sentencias de muerte del 93 que es donde ella inicia su trabajo con sentencias de muerte decoradas con bordadas y decoradas con imágenes como para los niños que aprenden a leer ¿verdad? luego esta pieza que es una bola de fútbol que está hecha con toalla sanitaria y cuero negro es ambivalencia del significado de los materiales ¿verdad? esta obra es el el famoso pantalón de toallas que ella hizo una performance donde ella se crea un pantalón hecho de toallas sanitarias y sale un día a hacer su vida normal estando con la regla con la idea de de ser de ser vista ¿verdad? la idea acá es porque la sangre de las mujeres es algo que debe ser ocultado mientras que la sangre derramada por hombres siempre tiene una connotación erótica dramática y de otra cosa y que aquí ese es un registro fotográfico de esa acción en donde lo que creo que hizo un video sobre eso donde también se veía como la angustia de la gente tratando como de decirle que si no se había dado cuenta ahora que mujeres y hombres tendemos a abrazonar así ¿no? esta obra se llama es de la serie Calles del Cante que es un poco la idea de obligar a alguien a decir algo y al mismo tiempo a callar ¿no? a hablar bajo tortura esta esta obra de los boomerangs esa idea de lo que de lo que se envía y se regresa de lo que se ataca y regresa de forma de ofensa ¿no? y este es un un registro de de la lección de maquillaje donde donde se empieza a hablar de que hay que hay que transformarse y al final lo que vemos es que se revierte en una cosa como contraria ¿no? de violencia esta otra es como una cuestión irónica entre entre lo dulce y lo apetecible y lo deseable y lo que está dentro que son como como muelas ¿verdad? esa cuestión de acercamiento rechazo estas obras recientes más recientes de huevos de oro con la connotación que tiene el oro y los huevos y la relación con la la referencia con lo masculino y el poder y esta pizarra de la de una serie que se llama pensum que son varias pizarras con con declaraciones culposas de lo que no se debe hacer ¿no? y esta fotografía que pertenece a su trabajo de una serie que se llama el artista nos revela verdades místicas bueno otro artista de gran trayectoria de Sarian Arguedas 1968 quien desde el grabado el dibujo y la pintura ha realizado una reflexión constante y desde diversas perspectivas sobre las implicaciones y connotaciones de lo popular lo masivo y sus relaciones con la memoria histórica y la construcción de la identidad social esas son imágenes un poco aludiendo a esas a estas esculturas de estos conocidos restaurantes de comida rápida y como se va volviendo un uso común o parte de la costumbre sentarse ahí y tomarse la foto o sea como esas cosas que no pertenecen a la tradición se van haciendo parte de los ritos dominicales y de la familia y que se yo y que implicaciones tiene eso para la memoria de esos niños dentro de la próxima década o generación aquí hay también una relación con eso estas piezas están entre ese desarrollo de niños y de imágenes de la cultura masiva y de las relaciones con lo familiar y una muestra que hizo posteriormente que se llama las cualidades del blanco que es del 2005 que trata el tema este de los de los juegos de niños las referencias de los y se va aproximando poco a poco a estas obras que están acá que es de su exposición más reciente de este año que se llama superhéroes que es como el niño se apropia de imágenes otras y lo hace suyo para crear una otra identidad desde la cual a manera de juego se siente más fuerte un artista un artista más joven y muy interesante también es Federico Herrero quien entiende la pintura como bueno estas imágenes son muy pequeñas como un espacio libre de preocupaciones retóricas o discursivas pero si el color como un sistema de codificación dentro del que convivimos sin mayor conciencia de ahí el progresivo desbordamiento de los límites del cuadro hacia el espacio público a partir de la referencia de la señalización vial sobre todo horizontal y a veces vertical la sensación de moverse en la carretera desde su auto es la misma que quiere generar en su pintura invadiendo los espacios de una forma lúdica y orgánica que referencias a intervenciones que ha hecho en el espacio público como de líneas amarillas que no deberían estar ahí entonces se crea esa ambigüedad aquí estas son imágenes de un montaje del museo de arte y diseño contemporáneo donde él incorpora esas líneas señalizaciones horizontales de la carretera como una forma de entender que eso también es pictórico y que para él esa referencia le hace pensar que en lo que él me decía que uno siempre está como dentro de una pintura sobre todo en ciertas condiciones donde el color tiene un carácter de código y hay una combinación entre eso y la cuestión lúdica la cuestión misteriosa también aquí hay intervenciones hay otro aspecto de su trabajo que son intervenciones no sólo de color sino como en este caso esta serie de registros fotográficos que son ahora ha propuesto lo que decía Walter sobre la proliferación de la sensación de inseguridad que hace que haya cada vez más casetas de guardias y vigilancia y qué sé yo entonces él nota eso y hace una serie de intervenciones delante por ejemplo de 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 estas casetas que paradójicamente casi siempre estaban vacías cuando eran fotografiadas y hace unas señalizaciones ¿verdad? cosas muy aparentemente insignificantes ¿verdad? donde da por ejemplo hace una señalización por ejemplo de un baño de mujer entonces es como de repente uno va caminando y de repente ve la casetilla y de repente ve algo que no espera encontrarse ahí ¿no? por eso decía que otra consecuencia de ese desbordamiento ¿verdad? son su serie de intervenciones del espacio público mediante la alteración o sustitución de rótulos o señales con signos casi siempre ajenos a lugar de referencia o que no tienen que ver supuestamente con la lógica del espacio en el que está interviniendo y con un efecto importante comparado con lo aparentemente insignificante de esas intervenciones ¿no? porque porque de repente genera un click precisamente porque están en un espacio como muy cotidiano ¿verdad? y bueno esta es una una fotografía de una piscina en creo que en la guirinal de la Habana que él pintó totalmente mapas y cosas y luego la piscina se llenaba y la idea era pues que la gente se pueda sumergir y pueda sentirse que flota sobre los países y los continentes una cosa muy lúdica y aquí hay otra intervención en un espacio que ahorita no sé cuál es bueno Errol Barrantes es otro artista joven interesado en arte público particularmente las relaciones del individuo con el espacio urbano en su dimensión física estas imágenes que son solamente tres que les traigo acá estas imágenes corresponden a unas intervenciones realizadas con tierra para señalar el incumplimiento de la ley 7600 en Costa Rica que elimina barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad entonces él lo que hace es hacer unas intervenciones tratando de simular de sustituir o de poner ahí solo señalar y poner lo que no está que debería estar y que la ley obliga y al haber varios de estos demuestra que hay falta la ley en demasiados puntos otro aspecto otro proyecto suyo consistió en el registro del nivel de emisiones de gases en vehículos que tienen aprobada la revisión técnica de vehículos y que es otra obligación tributaria de los ciudadanos costarricenses que tienen vehículos autonotores desgraciadamente de eso no tengo imágenes pero se ponía la tela delante de la cuestión para que echara el humo y entonces se hacen ciertos gestos que son hechos de puro dióxido de carbono y luego los exhibe en la galería haciendo constar que eso salió de vehículos que supuestamente tenían el examen aprobado de no emisión de gases Cynthia Soto 1969 es una artista interesada en la relación que establece la fotografía con la realidad si como verosimilitud verdad o interpretación ha desarrollado recurrentemente la idea de una naturaleza que se construye y se conserva por medios artificiales y los mecanismos perceptivos que intervienen o sea que se conserva y que se construye y se conserva por medios artificiales y los mecanismos perceptivos que intervienen desde la nostalgia y la memoria ella vive en Suecia y entonces utiliza mucho la imagen de la naturaleza de digamos de bosques y de de imágenes de este tipo tropical en ese contexto que tiene que ver con la nostalgia y con como ayuda en la imagen o lo que uno cree que es lo que eso significa para lo de ir a cierto sentido de lugar y de ubicación esta es una obra como de la idea del jardín el jardín separado de de su contexto ¿no? y finalmente quería citar la obra de otra artista que trabaja desde la fotografía pero sobre todo sobre el tema del cuerpo no como interioridad sino como superficie territorio geografía que se trata de Carla Solano esta es tal vez la única obra que traigo de su primera época donde a partir de ahí ya reflexiona sobre la cuestión entre apariencia y verdad o sea cuál es la relación que hay realmente en eso que en el fondo también es el tema del vanitas ¿no? de la fugacidad del tiempo del deterioro del cuerpo y de que realmente lo que o sea lo que se valora siempre como apariencia y ella a partir de de su empieza y desde que empezó hasta ahora hace fotografías de su propio cuerpo en diferentes dimensiones esas son radiografías de su propio rostro esto esta otra esta otra parte de su trabajo son más o menos lo que la caracteriza más que son imágenes ampliadas de fragmentos muy pequeños de su cuerpo que lo hacen después casi que irreconocible y que en ciertas obras de este tipo pero de las cuales no tengo suficientes ejemplos se acerca mucho también a lo pictórico ¿verdad? entonces fragmentos amplificados que dan cuenta de una dimensión irreconocible de la totalidad como textura a veces incluso pictórica de su propio cuerpo en esta obra habla en general del paso al tiempo pero principalmente cuestiona la relación apariencia verdad y el concepto mismo de cuerpo esta última imagen con la que quiero terminar es una intervención que hace en la fachada teorética en San José donde ella ha hecho algunas cosas ya por este estilo de intervenciones en espacios muchísimo más grandes donde el impacto visual de la escala adquiere otro carácter y otro significado para el cuerpo básicamente eso gracias Emilia bueno hasta ahora hemos tenido la participación de Lucrecia Cofiño con su conferencia sobre arte concepto guatemalteco Walter Iradeta con el trabajo sobre arte salvadoreño de la posguerra Emilia Villegas con crítica de la representación en el arte costarricense reciente y ahora vamos a escuchar a nuestro Ramón Caballero Ramón Caballero ha estado como jurador del salón de invitados de la antología de las artes visuales de Honduras es crítico de arte tiene el mérito de haber sistematizado la mayor producción desde la crítica de arte contemporáneo hondureño desde el año 2000 y creo que el logro más importante hasta ahora de Ramón y ahí me voy a incluir yo también es el aparecimiento del libro Contraprunto de la forma que ya nos acaban de avisar que ya salieron los primeros 200 ejemplares y donde está pues ese es el primer libro de crítica de arte que se escribe en Honduras y Ramón Caballero forma parte de este libro él nos va a hablar sobre la tradición del arte contemporáneo julio del 2006 noviembre del 2007 Moncho hay imágenes vamos a esperar un momento pero vamos a avanzar un poco creo que esta experiencia de es muy feo hablar sin imagen se van a dedicar a verme un momento bien mientras vamos leyendo las imágenes van corriendo así que no se preocupen ya van tituladas y algunas que no lo tienen obviamente creo que hay algunos artistas que pueden decirlo acá que vamos a aprovechar bueno ese es el título de la tradición del arte contemporáneo el título es interesante justamente lo hice para para seguir patrocinando un debate sobre la naturaleza de lo contemporáneo en arte y además porque creo que en el caso de esta conferencia vamos a vamos a insistir que uno de los uno de los digamos los sectores creativos es la práctica contemporánea asumiendo que existen dos dos tradiciones yo diría paralelas pero igual hay momentos en que evidentemente se cruzan y se refieren a una tradición que yo llamaría figurativa y otra que realmente tiene mucho peso es igualmente la propia tradición de lo cotidiano que fermentan de algún modo fortalecen o a veces destruyen el proceso creativo contemporáneo bien por la manera en que se espera el desarrollo del diálogo mejor será ser puntual interesa hacer no un balance amplio sino dejar constancia de las calidades del arte contemporáneo en los últimos días creyendo en esto he venido a reparar en que refiriéndose al pasado un límite prudente para poder estacionarse sin duda la primera bienal de artes visuales de honduras inaugurada el 5 de julio de 2006 en año y medio uno puede darse cuenta de ciertos arraigos y constancias tanto en la producción como en la distribución de la tradición contemporánea la que cada vez la que cada vez más busca tenerse una experiencia más sólida expansiva pongo también de epílogo inevitable la obra errantes migración y cruce de identidades de santo arzu kioto a una exhibición en el museo para la identidad nacional al poner este arco temporal vemos que se marca muy bien ciertos acontecimientos locales la primera bienal de artes visuales de honduras la decima séptima antología de las artes visuales de honduras el espacio proyecto de la asociación mujeres en las artes donde participaron este año Lester Rodríguez y Gabriel Galeano y la exposición individual de kioto en el museo para la identidad nacional también ciertos itinerarios mundiales la exposición bloque de nieve de artistas hondureños del siglo XXI en el museo de arte y diseño contemporáneo de San José la participación de cinco hondureños en la quinta bienal de artes visuales del himbo centroamericano la participación de Darwin Andino Lucrecia Santos y Carmen Moncada en la muestra de emergentes centroamericanos coordinada por Espira la espora de Nicaragua la participación de Adán Vallecillo y Leonardo González en la exposición mundial estrecho dudoso en San José la exposición de nominación y retroscopias de Adán Vallecillo en teorética la participación de Celeste Ponce Adán Vallecillo y también de Paola Reyes en los landings cuatro y cinco uno en San José y el otro en Washington la participación de Cenea Mejía en la 52 exposición internacional de arte de la Bienal de Venecia la participación de Vallecillo en la exposición Puntos de Vista organizada por la colección de arte latinoamérica en el Museo de Arte de Bochum Alemania la participación entre otros de Víctor López Arzuquioto y Alex Galo en la exposición Honduras Artística El Descubierto en el Teatro Nacional de Brasil y en el Museo Histórico de Rio de Janeiro quiero también insistir en la participación de Jorge Ockelí y Medardo Cardona en el Centro Cultural Salvadoreño en el evento paralelo a la Bienal en noviembre del año pasado sin duda que en todo ello sobresale el afán por mostrar nuevos formatos y nuevas estrategias pragmáticas nuevas estrategias de cómo usar el discurso artístico no se revisan nuevos contenidos mejor se podría decir que se le da continuidad a los temas pendientes por los artistas mismos en el caso es el caso bastante visible de Santos Arzuquioto Adán Vallecillo Zenia Mejía y Alex Galo en todo este juego de continuidades y tareas por convencionalizar es destacable la incorporación bastante lúcida de Nerlín Fuentes y Medardo Cardona quienes han aprendido a tomar en serio la poética de los objetos después de todo quiero insistir en la naturaleza de ciertos eventos sin duda porque a ellos ha venido a parar por muchas veces la atención nuestra empiezo con la primera Bienal de Honduras la característica fundamental de esta muestra es la oferta de montajes efectuales y digitales la reincorporación tenue pero fundamental de la gráfica de la mano de Naum Flores que vive en Ontario Canadá y la esperada presencia de la pintura por medio de Ezequiel Padilla Armando Lara Arzuquioto Bayron Mejía Celsa Flores Blas Aguilar Alfredo Martínez y Zenia Mejía todo este abanico termina por indicarnos que el asunto de lo contemporáneo no es cuestión de reformas sintácticas o reformas compositivas en las obras sino de cambios globales en el discurso de esta manera la pintura o mejor o mejor vamos a permítame o mejor cierta pintura no ha tardado en ponerse en sintonía con los valores simbólicos y comunicativos de la sociedad actual pero adicionalmente se han revisado los límites de los formatos convencionales tal vez porque no siempre son garantía de expresar formas personales por esta razón se han traído al escenario creativo otras maneras de armar el objeto artístico fijémonos por eso mismo en obras como Cacerol y Calpinistas Proyecciones de Luz Alexander de los Toros de Rosa que ahí están apareciendo Aparición en la M y Problemas de Fe todas ellas tienen de canal y a veces también de sentido los objetos cotidianos de la industria seguramente por su evidente esteticidad la novedad de los montajes es un asunto fundamental pero complementario mientras el análisis favorezca al discurso total por eso a la par nos vemos obligados a poner en agenda el tema semántico el tema de sentido aquí se hace evidente que la obra no puede ser reducida a reglas lógicas pero tampoco a hábitos de sentido común de tal manera que lo dicho en el arte nunca será el campo de la verdad científica ni tampoco el escenario donde el ojo tenga que contentarse con el reflejo mimético de las cosas el arte es otro asunto en cacerólica por ejemplo los objetos representan el uso de los objetos y en continuidad las relaciones de producción del objeto aunque en realidad lo expresado sea el asedio ideológico del artista contra el poder que desplaza los valores fundamentales de la vida por un simple mapa de mercado con ello quiero decir que en el arte no es estrictamente que en el arte no es estrictamente que el arte no es estrictamente conceptual sino simbólico en el sentido que recubre recubre perdón un área de sentido que los juicios son incapaces de retener ofreciendo interpretaciones del mundo que mejor apuestan por la sensibilidad la imaginación y la lúdica en el caso de proyecciones de luz hay un compromiso con el tema de la unidad del mundo de tal manera que su autor Fuentes no se pregunta cómo el arte representa la realidad sino cómo es la realidad del arte de este modo el montaje no sólo se entiende como soporte sino como referencia al discurso mismo imaginando para su objeto algo que ya Carl Cosic un teórico marxista checo había previsto que los hechos para ser tales necesitan ser significativos por sí mismos y autosostenibles algo que tuve que agregar después de estar hablando de la idea de gestión de ahí la trampa de su obra no representa nada ven aquí la ironía de su trabajo decirse que es realidad realmente es extraño pero hay obras que sienten esa obligación de confirmarse tal cual son y sin embargo uno ya reconoce que no necesitan decirse y creo que igualmente hay otras obras en esa dirección en los demás casos también está claro el valor semántico un juego con los objetos con las relaciones espaciales con los nombres porque lo que se trata es de producir distanciamientos formas de disfrazar lo preciso y acabado tal vez en el fondo lo que más subraya al arte contemporáneo es su ética de comunicación en el sentido de decirnos que más allá de la verdad está el juego y la disconformidad es un arte impaciente de ahí que a veces se ha exagerado y superfluo en ese sentido coincido pues con la observación que ya Iraeta nos planteaba estas mismas cifras morfoconceptuales se mostraron en la exposición bloque de nieve artistas hondureños del siglo XXI curada por Vallecido el costo y practicidad del viaje en bus hacia San José actuó como primer elemento curatorial ya que fue indispensable las correlaciones entre kilos y dólares entre objeto portatibilidad y ensamblaje esta limitación abrió la oferta de medios y soluciones técnicas no prevista además en la factura cotidiana de muchos de los autores ahí presentes con esto quiero decir que muchos de ellos solo se vieron forzados a trabajar en un objeto en un material que nunca habían imaginado dentro de su taller y que la propia realidad de saber que era bastante caro el pasaje hacía que ellos realmente pensaran en materiales baratos y portátiles veamos las diapositivas bueno ahí ya pueden ustedes entrar de regreso a casa tenemos la 17 antología de las artes plásticas y visuales de la calidad de este evento no se puede decir mucho sobre todo porque gran parte de las obras expuestas mostraron en su inmediatez material no solo falta de elección sino que muchos de sus materiales debieron soportar tratamientos insospechados lejos del pudor que por mérito natural les asiste tener en cualquier cotidianidad posible estoy imaginando que hay ciertos materiales que fueron maltratados en ese contexto fuera del destino del objeto o rituales de transparencia y altares igualmente agrego la obra importante de frijoles perdón terreno de frijoles perdón de campo de frijoles de Leonardo me parece sería un error no diagnosticar más de alguna pandemia así de simple creo que hay cierta enfermedad estos dos años la itinerancia se ha acelerado quedando en relieve la participación de Xenia Mejía en la de 52 Bienal de Venecia y la de Adán Vallecido en Estrecho 2 de Costa Rica y en puntos de vista del Museo Bochún ambos han dejado huella en el arte de la región y por eso mismo un mapa histórico de las artes visuales de Centroamérica actual no podría dejar de pivotar realmente aquí no puedo dejar de mencionar en este contexto la exposición del mismo Adán Vallecido en teorética ahí dejó constancia de la insuficiencia antropológica y estética de las fronteras políticas y también de las sociologías nacionales ante los temas ya día transversales ya día intramundiales por eso es bueno meter un chisme aquí en Costa Rica se cuenta que Adán no es hondureño en el Centro Cultural Salvadoreño quien nos dejó sorprendidos fue Medardo Cardona quien asumiendo con humildad un tú a tú nos presentó dos obras para su joven trayectoria Capitales me refiero a Deslizador de Plata y Viajero hay sugerencias para rato al punto a punto de epilogar nos encontramos con el pensamiento de Galeano una vez que ha menordeado opciones técnicas de todo tipo le ha puesto el ojo a dos géneros con necesidad de desarrollo en este contexto el video y el ensamblaje tal vez su obra no tenga la precisión esperada pero si no deja de hablar de su pertinencia la obra puede llegar a mejores oscilaciones tal vez como el mismo lo ha imaginado al marcarla por el momento con el nombre de Inducciones ahora si Santos Arzú Kioto Santos Arzú Kioto quien junto a Galo y Vaya Sido sabe del valor de las recapitulaciones nos ofrece como liminar de la 18 antología una obra de perfecto diseño espacial ahí se puede ver como el oficio goza de buena salud y de fundamentales poderes para hacer de la materia símbolo y de la realidad ajena su sustancia Errantes no solo es buena por su perfección gramática sino por la forma amable de asistir al debate estético lo suyo es una sugerencia monumental sobre la vigencia de la pintura o tal vez sobre la pragmática del artista para quien debería ser muy poco los objetos porque además del asunto estético está el hecho universal de que el arte es comunicación y una forma de comprensión del mundo por eso mismo la obra de Kioto como lo suponíamos desde hace más de una década es un verdadero rito de cultura bien gracias aplausos aplausos Kioto 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 Kioto